Es curioso porque uno camina por esta feria y se la pasa encontrando productos que son el primer algo mundial. En este caso me paro a ver una tele, que es la primera tele de 110 pulgadas, curva, 4K. Y me escuchan hablar en castellano porque lo digo y aparece Matías Conti que me dice, yo soy uno de los diseñadores. Sí, yo trabajo como lead designer en TCL, estoy viviendo en China ahora, en Shenzhen, en la frontera entre Hong Kong y China. ¿Esto es prototipo o se venden? Esto se puede llegar a vender, o sea, puede haber ciertas unidades, pero no muchas. Digamos, es un producto para un mercado muy caro y se van a vender pocas unidades para gente que lo quiere. Pero más que nada es un producto para romper un poco con el concepto del televisor y traer algo mucho más grande al mercado. ¿Esta base de cemento y madera que tiene es parte del concepto? Sí, claro. Lo que pensamos es que, digamos, es un producto tan grande que cuando lo pones dentro de tu casa va a romper con lo que es la arquitectura del lugar. Entonces intentamos integrarlo lo más posible con una especie de divisor de espacio o mueble dentro del entorno. ¿Por eso cemento, por eso madera? Claro, cemento, madera, materiales que están más relacionados con la arquitectura del lugar y un poco más acercándolo a un producto cerca de lo que podría ser un mueble y no tanto un producto de electrónica, o sea, un intermedio.